Este martes 8 de marzo se llevará a cabo la marcha del 8M para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un movimiento plural con distintas consignas, integrantes y demandas, pero que las unen la exigencia de un alto a la violencia contra la mujer. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio convocó a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. El Movimiento de Mujeres Mexicanas con Discapacidad también se reunirá a un costado del Monumento a la Revolución a la 1 de la tarde. A las 3 de la tarde se encontrarán en La Fragua y el Monumento a la Revolución un contingente de mujeres en resistencia pacífica. A las 3.30 de la tarde en la esquina de Florencia y Reforma habrá un contingente abierto para adolescentes, personas trans y personas no binarias. El punto de reunión del contingente de Amnistía Internacional será en las ecobicis de Río Tíber, a un lado del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde. A partir de las 4.30 todas las colectivas partirán de la Glorieta del Ángel y seguirán por Avenida Reforma haciendo una escala en la Glorieta de las Mujeres que luchan. Tras esa pausa el contingente continuará por reforma y doblará también en Hidalgo para luego tomar Eje Central y después la calle 5 de Mayo que la conducirá al Zócalo Capitalino. El gobierno de la Ciudad de México informó que se desplegará un operativo de 3.000 policías ateneas para resguardar las marchas y realizar en causamiento supervisados por la Comisión de Derechos Humanos para limitar el uso de materiales o instrumentos que puedan dañar la integridad de las manifestantes. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuerpos de mujeres policías estarán equipadas únicamente con casco, escudo, coderas, rodilleras y extintores cuyo contenido será supervisado. Estarán disponibles también 10 ambulancias y motocicletas, así como 75 paramédicos para la atención de cualquier emergencia que pudiera presentarse.